Una organización en San Antonio está abordando la epidemia de mujeres y niñas indígenas desaparecidas y asesinadas en Texas quienes enfrentan tasas de asesinato 10 veces más alta que el promedio nacional. Los miembros de la organización American Indians in Texas at the Spanish Colonial Missions crearon el proyecto Pilum Taptai hace un par de años. El proyecto se enfoca en mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas en Texas y está gestionado por Ramón Diego Vázquez, el gerente de participación comunitaria para los American Indians en Texas. Vázquez habló con el programa The Source, The Texas Public Radio, sobre algunos de sus hallazgos, incluyendo cómo muchos casos de personas indígenas no se ingresan en la base de datos federal. De los 5,702 casos de personas desaparecidas que se reportaron, solo 116 de ellos fueron registrados. ¿Sabes? Analizamos críticamente eso. El propio condado de Behar tiene una tasa de mortalidad mucho más alta de mujeres asesinadas por violencia de pareja, un 2.8% que el estado de Texas, que tiene un 1.6% en total. Eso es a partir de 2018. Como parte del proyecto, Vázquez dijo que los American Indians of Texas están tratando de asociarse con las fuerzas del orden locales. En general, los datos sobre la violencia contra las mujeres indígenas en Texas son inadecuados. El proyecto Pill & Tap Tie está intentando recopilar más información para construir una base de datos más representativa y precisa. Para escuchar la conversación completa en inglés, ingrese a la página web tpr.org y haga clic en la página del programa The Source. Gracias por ver el video.